Saludos, saludos mi gente, seguimos con lo más trendy, lo más viral y lamentablemente hoy vamos a estar enseñándole, mostrándole uno de los videos que está virales y que rápidamente ha ganado en muchísimas reproducciones y porque está ahora mismo relacionado con la noticia del momento que es lo del sumergible titán. Bueno, resulta ser que esta jovencita de tan solo 22 años, camarógrafa de la compañía Ocean Gate, que es la encargada de mandar estos sumergibles a estas excursiones, filmó, dejó plasmada y unos minutos antes el momento, el mismo instante donde se sumergía el titán hacia las profundidades para ir a ver los restos del titán. Y ella simplemente dice en el video, viendo un submarino bajar por el titán, ella lo colgó y rápidamente nadie sabía, nadie se podía imaginar que esto iba a ser los últimos minutos, la última vez que se iba a ver a este sumergible. Lamentable la noticia y aquí quedó captada por esta jovencita de 22 años y lo subió en su cuenta de TikTok y rápidamente ha ganado ya millones de vistas. Así que lamentable este video que está trending ahora mismo y lamentable todo lo que sucedió con el sumergible titán. Mi gente, esto está ahora mismo super trending. DJ Team ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!